Una de mis grandes pasiones ha sido la comunicación. Desde muy joven, 16, 17 años ya estaba metido en la radio. Siempre he estado trabajando en medios, en instituciones, en el área de relaciones públicas. El trabajo periodístico demanda de tiempo y no tiene horario. Mi nombre es Paulo Ortiz, tengo 33 años de edad y soy periodista en Zamora, Chinchipe. Mi experiencia con la carrera de comunicación social en la UTPL complementaba mi trabajo. La modalidad a distancia de la UTPL permite utilizar los tiempos libres, los fines de semana, las noches, las madrugadas. Por ello, opté por ingresar a la UTPL a distancia. Los beneficios económicos de la UTPL son muy interesantes. En mi caso, he podido realizar canjes publicitarios, por ejemplo, con lo cual me he costeado parte de la carrera. Entonces, se hace más accesible en el tema económico. La UTPL en Zamora, Chinchipe, se convierte en una de las principales alternativas al carecer de una universidad pública. Y además, la UTPL, con su modalidad a distancia, con sus plataformas virtuales, nos permite manejar mejor el tiempo. UTPL. Decididos en hacer historia.